Aficionados a los felinos. ¿Se han preguntado alguna vez si su adorable gato podría estar sintiendo una leve soledad en su reino felino? Manténganse pegados a sus asientos porque hoy vamos a abordar un temor común entre los dueños de gatos. ¿Qué pasa si mi gato anhela un compañero peludo y yo no lo sé? No se preocupen. Estamos aquí para descifrar ese misterio juntos. Así es, amigos, en este vídeo revelador, nos sumergiremos en las profundidades del corazón gatuno para entender esos momentos en los que tu gato podría estar anhelando la compañía de un amiguito felino. Y antes de que ese miedo se apodere de ustedes, les prometo que no están solos, y aquí está la solución a sus preocupaciones. Pero antes de que continúen con esos pensamientos intranquilos, recuerden que no hay temor, que no podamos contrarrestar con conocimiento y soluciones prácticas. Así que, ¿listos para disipar esas inquietudes y brindar a sus gatos la alegría de la amistad felina? Cuando un gato se siente solo, su comportamiento puede cambiar sutilmente. Observa si tu gato pasa más tiempo de lo habitual durmiendo, esto suele ser un indicio del aburrimiento y esto puede convertirse en una señal de la soledad. Algo a lo que también debes prestar mucha atención es en su apetito, la pérdida o el aumento repentino del apatito pueden ser indicadores de estrés por la falta de estimulación social de tu amigo peludo. Cuando la rutina diaria nos abruma con tareas laborales acumuladas y nuestras ocupaciones diarias nos limitan, nuestros queridos gatos, esos guardianes de la ternura, sienten nuestra ausencia de maneras asombrosas. Te contamos el secreto. Si notas que tu peludo amigo busca más caricias de lo habitual o maúlla con una frecuencia más notoria, no es solo un capricho, es su forma delicada de decirte que se siente solo, anhelando esa conexión especial contigo. Pero aquí está la solución mágica, ofrecerle otro compañero peludo. Imagina una casa llena de ronroneos, juegos y travesuras compartidas entre dos adorables bolas de pelusa. Al presentarle a tu gato un amigo que comprende su único lenguaje felino, no solo estimulas positivamente su bienestar, sino que también le ofreces la oportunidad de disfrutar de una compañía constante. Un segundo amigo peludo no solo es una adición alegre a tu hogar, sino también un antídoto contra la soledad felina. Verás como esos maullidos más frecuentes se transforman en juegos compartidos y ronroneos sincronizados. Tu gato florecerá en un entorno lleno de camaradería, y tú disfrutarás de la dicha de ser testigo de su felicidad. Una casa llena de ronroneos y juegos está a solo un amigo felino de distancia. Así que, si tu gato está buscando más caricias, escucha su suave llamado y considera darle la oportunidad de tener un compañero de travesuras. Pero la clave de todo esto, está en no dejar que la soledad afecte negativamente la felicidad de tu gato. Al proporcionarle a tu gato un compañero de juegos, le ofreces la oportunidad de liberar energía, explorar nuevas interacciones, y lo más importante, sentirse amado incluso cuando no estás cerca. Así que, si notas alguna de estas señales en tu gato, no ignores sus mensajes, podría estar diciéndote que no está feliz. En el intrincado universo de la comunicación felina, los gestos y maullidos de nuestros adorables gatos son ventanas a sus emociones. Descifrar este misterioso lenguaje nos permite entender sus comportamientos y detectar los sutiles indicios de que nuestro peludo amigo puede estar experimentando un sentimiento de soledad. Primero que nada, exploremos el intrigante mundo de los maullidos. Cada tono, cada inflexión cuenta una historia diferente. ¿Ese maullido largo? Puede significar que tu gato está buscando atención y compañía. ¿Un maullido corto y agudo? Podría ser un indicador de que se siente un poco solo y busca tu cercanía. Mantén tus oídos atentos, porque cada maullido es una pista. Pero no sólo de maullidos vive la comunicación felina. Las orejas y la cola son auténticos maestros de la expresión de tu gato. Las orejas hacia adelante y la cola erguida indican que tu gato se siente emocionado y feliz. Pero, cuidado, unas orejas hacia atrás y cola erizada podrían sugerir que tu gato se siente incomprendido. Y no nos olvidemos de esos bigotes maravillosos. Si estos están hacia adelante, es probable que tu gato esté emocionado y curioso. Pero si se repliegan hacia atrás, podría estar sintiendo estrés o ansiedad. Las miradas intensas y gestos expresivos también son parte clave del repertorio felino. Si tu gato te mira directamente a los ojos y parpadea lentamente, es como un abrazo visual, una muestra de confianza y amor. Pero, atención, cuando tu gato te mira fijamente con sus pupilas dilatadas, esto puede indicar que algo no está del todo bien. Podría ser que se siente solo o esté enfermo. Una de las maneras de lidiar con la soledad de tu gato es adoptar a un segundo gato, es como sumar otra estrella a tu constelación felina, pero antes de hacerlo, consideremos algunos factores para asegurarnos del nuevo compañero de tu gato sea en armonía con él. Primero, observa la personalidad de tu gato actual. ¿Es un intrépido aventurero o prefiere las siestas largas? Busca un compañero que complemente estas características que sean compatibles con tu gato. Imagina el dúo dinámico que formarán. La edad también importa. Si tienes un gato que es algo mayor, es posible que prefiera la tranquilidad, así que considera adoptar un compañero de edad similar para que ambos disfruten de siestas maduras juntos. Pero no subestimes la importancia de la compatibilidad de comportamiento entre tu gato y su futuro compañero. Observa detenidamente las preferencias de tu gato actual. ¿Es un virtuoso de los juegos en solitario, persiguiendo pelotas y jugando con ratones de juguete como si fueran presas misteriosas? Imagina la magia que se desatará si encuentras a otro felino que comparta esa misma pasión ardiente por las travesuras juguetonas. La clave aquí es pensar en la formación de un dúo dinámico, como esos héroes inseparables que emprenden misiones de diversión. Si tu gato actual es un maestro de la caza en solitario, su nuevo compañero ideal sería ese aliado travieso que complementa su estilo de juego. Recuerda que, al buscar un compañero que comparta estas preferencias, estás construyendo un lazo sólido entre ellos desde el principio. Ambos disfrutarán de una conexión natural a través de su amor compartido por los juegos. Así que, cuando te sumerjas en la búsqueda del compañero perfecto, mantén la mirada atenta a ese gatito cuyo corazón late al ritmo del juego, porque juntos formarán un equipo imparable de diversión felina. Y por último, pero no menos importante, confía en tus instintos humanos. Si sientes una conexión instantánea al conocer a un gato potencial, es probable que tus gatos también lo sientan. A veces, la química es inmediata, es como el amor a primera vista, pero en versión felina. Si te estás encontrando útiles nuestros consejos y te emociona seguir descubriendo el mágico mundo de los gatos, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campana para recibir notificaciones y asegúrate de no perderte ni una pizca de sabiduría felina que compartimos en este canal. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Y por supuesto, si conoces a alguien que ame a los gatos tanto como nosotros, comparte este vídeo. Dale un me gusta si disfrutaste el vídeo y déjanos tus comentarios con sugerencias para futuros temas que te gustaría explorar. Continuemos con el vídeo. Ahora, una vez que ya seleccionaste al compañero ideal para tu gato, vamos a hablar sobre cómo hacer que la introducción del nuevo compañero de juegos de tu gato en casa sea toda una experiencia adorable y tranquila. Primero, antes de que llegue el nuevo miembro de la familia, crea una zona de bienvenida para que ellos puedan interactuar, llena este espacio con juguetes tentadores, mantas suaves y elementos que lleven el aroma del hogar original. Así, cuando el nuevo minino llegue, sentirá que ya está en casa. En la siguiente fase del proceso, la clave es presentar a los felinos de manera gradual y estratégica. Inicialmente, coloca al nuevo gato en una habitación separada. Este paso permite que ambos animales exploren el entorno sin un contacto visual directo, enfocándose en olores y sonidos. Este periodo de intriga y exploración establece la expectativa para el encuentro posterior, preparando el terreno para una transición suave. Finalmente, llega el momento crucial de la gran revelación. Abre la puerta y permite que los gatos se conozcan de manera gradual. Durante este proceso, observa atontamente sus reacciones. Es fundamental tener a mano golosinas y caricias para premiar cualquier comportamiento positivo. Sin embargo, si percibes rechazo o conflicto, es crucial intervenir de manera proactiva. En caso de tensiones, vuelve a separar a los gatos y reintenta más adelante, cuando ambos estén más calmados y tranquilos. Durante esta fase, se recomienda proporcionar entretenimiento cercano, sin contacto directo, para que los gatos puedan familiarizarse a su propio ritmo. Esta estrategia permite que la relación se desarrolle de manera natural, evitando situaciones estresantes y fomentando una integración armoniosa a largo plazo. Ahora, adentrémonos en la importante dimensión de juegos y actividades que fortalecerán la conexión social entre tus felinos. Estimular la interacción mediante juegos no sólo proporciona entretenimiento, sino que también establece la base para una relación sólida. Aquí te presento cuidadosamente algunas opciones de juguetes que mejorarán el entendimiento mutuo y enriquecerán la compañía entre tus gatos. 1. Juguetes interactivos con catnip. Los juguetes impregnados con catnip son una opción excepcional. El aroma atrae la atención de ambos gatos, generando interés común. Observa cómo se turnan para explorar y jugar con estos juguetes, creando un ambiente de colaboración y complicidad. 2. Pelotas con campanas o luces LED. Las pelotas que emiten sonidos o luces LED son una excelente manera de involucrar a tus gatos en juegos compartidos. La caza conjunta de estas pelotas no sólo fomenta la actividad física, sino que también crea momentos de cooperación entre ellos, fortaleciendo su vínculo. 3. Juguetes de cuerda o bastón con plumas. Los juguetes de cuerda o bastones con plumas ofrecen una oportunidad para la caza simulada. Colócalos a una altura accesible y observa cómo ambos gatos participan en esta actividad conjunta, mejorando la coordinación y la conexión. 4. Rascadores con elementos interactivos. Los rascadores equipados con elementos interactivos proporcionan un espacio donde ambos gatos pueden jugar y afilarse las uñas al mismo tiempo. Esta actividad compartida contribuye a la construcción de una relación positiva, ya que realizan acciones naturales de forma cooperativa. 5. Rompecabezas y juguetes dispensadores de golosinas. Introducir rompecabezas y juguetes dispensadores de golosinas añade un componente mental a sus juegos. Ambos gatos se enfrentarán a desafíos que estimularán su mente y al trabajar juntos para obtener recompensas, reforzarán la asociación positiva entre ellos. En resumen, la elección de juguetes interactivos específicos puede transformar la dinámica entre tus gatos. Observarlos, compartir momentos de juego no solo fortalecerá su entendimiento mutuo, sino que también mejorará su compañía diaria. Y así concluimos este fascinante viaje sobre la búsqueda de compañía para tu gato. ¿Encontraste útiles nuestros consejos? Cuéntanos tus experiencias y déjanos saber qué otros temas te gustaría explorar. Además, si te intriga descubrir qué cosas sabe tu gato sobre de ti, te invito a echar un vistazo a nuestro vídeo que aparecerá en la pantalla final. Estoy seguro de que te sorprenderás. Hasta pronto amantes de los gatos.